¡Nilda! ¡Hey! ¡Haku ayunka ma! ¡Maypi wa yunka kaskari! ¡Ángeles Pajua Simpi! ¡Haku, Haku Danielito! ¡Haku Cholito! Y para mi gente de Bahía Alto Pulata, Arani, Pia Cibero Y toda Bolivia Ángeles de Bolivia Y la Cholita Dita para ti De la taquilla te hay palomita ¡Manchari sangiña por vos biditay! ¡Liraptati shakti hay palomitay! ¡Manchari sangiña por vos biditay! ¡Oña chivajina hay palomitay! ¡Cárcate sangiña por vos biditay! ¡Oña chivajina hay palomitay! ¡Cárcate sangiña por vos biditay! ¡Todos santos pega hay palomitay! ¡Algospes huajangu por vos biditay! ¡Todos santos pega hay palomitay! ¡Algospes huajangu por vos biditay! Duyñongo de cuspá hay palomitay ¡Oña chivajina por vos biditay! Duyñongo de cuspá hay palomitay ¡Oña chivajina por vos biditay! ¡Algospes huajina por vos biditay! ¡Así pico ya, emilia! ¡Tú, tú, tú y Salomón! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, 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 tú! ¡Ay, palomita! ¡Chirme espagis paco por vos, viditai! ¡Sí, que mirajina! ¡Ay, palomita! ¡Chirme espagis paco por vos, viditai! ¡No hagan un putín! ¡Ay, palomita! ¡A más huagan dicho por vos, viditai! ¡No hagan un putín! ¡Ay, palomita! ¡A más huagan dicho por vos, viditai! ¡Sepultura y pena! ¡Ay, palomita! ¡Tos jurí con guichis por vos, viditai! ¡Sepultura y pena! ¡Ay, palomita! ¡Tos jurí con guichis por vos, viditai! ¡Y nos vamos con estas copritas de todos santos! ¡Dale, dale, ángeles! ¡Dale, ángeles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!